Música Estamos justamente con el alcalde vecinal de Buenos Aires en Santiago del Cabo para que nos comente justamente sobre los mejoramientos que viene realizando en su sector y los últimos trabajos. Buenos días con todos mis amigos de la prensa. Sí, es cierto, hemos iniciado un trabajo dentro de ya, luego de haber sido juramentados y reconocidos por resolución de alcaldía como alcalde vecinal del sector Buenos Aires de Santiago del Cabo. Hemos tenido un plan de trabajo y algunas iniciativas como el proyecto de arborización que hemos iniciado ya pues el día de ayer y justamente es un proyecto grande, ¿no? Hemos prácticamente iniciado con parte de la calle Buenos Aires, la primera y la segunda cuadra y vamos a continuar con la tercera, con la cuarta cuadra, con las transversales y a todos los espacios donde se carezca de áreas verdes. Este proyecto yo quiero agradecer también al apoyo de toda mi junta vecinal, mis regidores, los vecinos y también el apoyo del regidor Palomino que estuvo ahí con nosotros apoyándonos en el sembrado y también los vecinos que salieron, el compromiso de cada uno de ellos. Para informarles que pues lamentablemente nuestro sector Buenos Aires ha estado descuidado y abandonado durante muchos años. No ha habido áreas verdes y es la primera vez que prácticamente hay áreas verdes en este sector. Hemos sembrado aproximadamente una docena de árboles ficus pequeños, también lo que son pinus y plantas ornamentales que van a adornar y embellecer el ornato de nuestro sector. Justamente hemos estado conversando con los vecinos para que muchas veces todos estos arbolitos están al frente de algunas casas, se hagan responsables de regar, sembrar, del cuidado también y de verificar, ¿no? Pero nosotros como junta vecinal también estamos ahora saliendo por las noches, de paso que hacemos nuestras rondas y verificando pues que todo esté conforme. Más bien este proyecto que estamos impulsando, bueno, aún como junta vecinal cuando he llegado no he encontrado absolutamente nada de fondos porque ha habido mucho desinterés en este sector en Santiago de Cabo. Entonces, es con recursos propios, prácticamente con mi propio peculio estoy apoyando para la realización de este proyecto y vamos a hacer más actividades que esperemos también que la población de Santiago de Cabo se sume para justamente poder tener ya algunos fondos y poder autosustentarnos en los proyectos de embellecimiento de este sector. Yo agradezco el compromiso de muchos vecinos porque sí salieron y hay el compromiso de poder mantener. También voy a coordinar con el área respectiva de la Municipalidad de Santiago de Cabo para que cuando pase la cisterna también pase regando estos arbolitos que es bueno porque también nos va a dar una mejor vista y yo creo que a Santiago de Cabo le vamos a dar más movimiento. Lo que buscamos es que Santiago de Cabo esté limpio, esté verde. Se viene también el tema de algunas campañas de limpieza. Y aquí el mensaje también para algunos moradores que están realizando sus construcciones que vamos a coordinar con el área respectiva de la Municipalidad para que se les pueda notificar porque solamente hay algunos de monte nada más. Después igual nosotros vamos a gestionar algunas campañas de limpieza pero hay que ser responsables, hay que preocuparnos por el lugar donde vivimos que debe estar limpio, ordenado y pues no dar un mal aspecto. Quiero agradecer también, como le digo, el trabajo en conjunto con el regidor Palomino y también con el señor Alberto García de la Comisión de Usuarios con quien hemos coordinado y cordialmente pues está dando prácticamente este proyecto de arborización que hemos iniciado lo hemos hecho también teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas. Hemos coordinado con el área de Catastro, de la Municipalidad, nos han dado medidas y de acuerdo a eso es que nosotros hemos estado plasmando ya este proyecto que va a continuar y pues el único objetivo es embellecer nuestro sector y esperemos pues el compromiso de todos los ciudadanos de Santiago de Cao que confíen también en su Junta Vecinal. Estamos, somos jóvenes, somos nuevos, yo creo que hasta ahora somos la Junta Vecinal más joven y estamos con todas las ganas de seguir trabajando. Se viene también una actividad navideña que vamos a realizar y así un sinfín de actividades y también agradecerles a ustedes por siempre dar a conocer todo nuestro trabajo que venimos haciendo. Gracias por ver el video.